¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola, querida! Pero si somos idénticas Por supuesto que sí ¿Y dónde te toca ir a ti? Pues te cuento que me voy a nuestra tierra Ah, pero tiene que ser a Cajamarca, por supuesto ¿Y a dónde más? ¡Ay, ya! ¡No voy! ¡Así es! Dale unos cuantos tips ¿Y te cuento? ¡Así es! Me voy a ir, pero ya tengo mi maleta lista, querida Con mis tacos aguja, como nos gusta ¿Cómo debe ser? Un par de bikinis también, por si acaso Una nunca sabe Una nunca sabe Y mi vestido de cóctel, infaltable Nos encanta el negro y el rojo Por supuesto Ahora tengo un pequeño problemita, Ceci Tú sabes que me encanta ir a shopping Así es Nos encanta ir a shopping Así es Así que no tendrás un poquito de plástico Ah, que ya nos conoces Más o menos Y dice que era tu amiga, ¿no? Eso dice Eso dice Eso dice Bueno, así que anda soltándonos, mamamita Porque si no, ¿con qué voy a comprar? Lo justo, Ceci, lo justo Ay, es un problema Es un problema eso de parecernos tanto Pero no, por favor Uy, no seas tan dura contigo misma Con tranquilidad, con tranquilidad Ay, querida Bueno, ya, para que no puedas quedar mal Bueno, con esto sobrado, sobramos la cachina de shopping Totalmente Totalmente Y como no he traído carterita por acá, será Así es Sigue regia Nos vemos entonces Cuídate Fuerte Sí Y tráeme queso y rosquita Y me van a salir Pero me van a salir eventos que da miedo Como modelo, pues, querida Por supuesto Fórmese No me lo puedo creer, Ceci No me lo puedo creer ¿Qué te dije? Ahora hay que esperar que venga tu club Porque por alguna... No, yo que voy a tener, Ceci, por favor ¡Eso! Ahí viene ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma ahí! ¡Eso! ¡Toma ahí! ¡Aguanta! ¡Chochera, causa! ¿Cómo está la pulenta? Ah, no, contigo más suave, pechochera ¿Qué haces así? ¡Causa! ¡Mira esto! ¡Taquí paja! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Oh, pechochera! ¡Oye, bueno! ¿Qué haces así? ¿Cómo quedas vestidas así, pechochera? ¡Mira esto! Pero tú eres... ¡Aprende ya! Todo tiene su momento Pero tú estás elegante, chochera Porque ya, pues Estás ahí metida dentro del congreso, pechochera ¿Te acuerdas de la ocasión, no? Uno, claro Uno ya tiene que irse deportivamente Porque yo me voy a... Te cuento la verdad Me vengo de afeitar Me vengo de afeitar unos faltosos en el barrio, pues ¿Ah, sí? ¡No! ¡Ahí es breña! ¿Qué pasó? En el callejón de las siete puñaladas Ya ¡Fu! 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 ¡De frente nomás, pa! Me lo bajé a los cinco Me los he bajado ¿Se te pusieron bravos? Se te pusieron bravos A mí... Pa que a mí se me van a poner bravos En uno me lo bajé a los cinco ¿Y después de eso qué hiciste? ¿Te fuiste a comer antes de la tía Toya? La tía Toya La tía Toya te vende unos... ¡Qué rico esos pescuecitos que vende! Te vende unos pes... ¡Sí! ¡Y así que no me gusta! ¡Espectacular esa! ¡Así! Oye, más bien, si me ves así deportivamente y chochera... ¿Pero dónde te toca ir a ti? La pulenta ¿Dónde te toca ir? La pulenta, que me estoy yendo Trujillo, pechochera ¿A qué? Si tú me estás yendo Trujillo a mí, a mí me estás yendo a caír ¡No! ¡No se le hizo una taza! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Me estás yendo Trujillo... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Me estás yendo Trujillo, entonces ya afeité todo Ya Tengo mi chaira, ya lista en mi maleta Bien, seguridad ante todo Mis cadenas de púa Bien, bien, bien ¿Por qué te jalan? Exacto Y esos zapatos matacucaraches, esos que tienen punta y pim, 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 en los esquineros Ah, está bien Pues ahí cosita nomás... ¡Está que es más rico que la p***, nomás! ¿Está bien? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Entonces, como ya me voy de viaje, la pulenta, la firme, sin que nadie se dé cuenta Nadie nos está viendo, ¿no? ¡No! Ya, pasa, jarrón chino ¡No, jarrón chino! El billete Primero voy a ver cuánto me ha dado Lizuratal Sí, porque a mí no me ha dado ni un mango, te comento esto ahorita ¡Sí, sí, sí! Apúrate, pedo Tú no, mira para allá que te están llamando Toma ahí, yo te guardo el resto Oye, que 300 lucas, no seas abusiva F***, no seas abusiva Uy, ¿qué más quieres? Te voy a meter más cucho, te voy a meter más... ¿Qué? Aguanta, aguanta ¡No! 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 Relájame la garganta ¡Ya, relájame la garganta! Relájame la garganta ¡Mira, chochera, con 300 lucas no me va a alcanzármelo! ¿Qué podemos hacer? ¡Ándate en bicicleta! ¡En bicicleta me voy! ¡Mira, mira, ¿qué es esto? ¿Ya estás con ropa deportiva? Ponte en forma, ponte en forma ¿En forma qué? ¿En forma de redonda? ¿Vamos a poner? Ya, a ver Pasa pechochera, una más, pedo ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Espérate que me estoy viendo sin mi canción ¡Aguanta! ¡Lánzamela! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Este congreso! ¡Mira! ¡Mira quién está ahí! ¿Qué pasa aquí, c***o? Oye, ¿cómo la pasa? Baja, a mí me hablas bonito, ¿ah? ¿Se puede saber qué se va aquí riendo en el congreso? A mí me hablas bonito Relájame la garganta No te confundas, ¿ah? Tranquilo No te confundas, a mí Bueno, está bien, está bien Necesito que se queden para la sesión esta que es muy importante ¿Puede ser o no? ¿Sesión? ¿Después de todo esto? No, de ninguna manera Además, para eso están nuestros clones Chao, nos vamos de shopping ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Que pasen los clones! ¡De una vez! ¡A comenzar! ¡Se acabó! ¡Buenas! ¿Cómo está? ¡Buenas! ¿Cómo está, colega? ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Qué tal, mi estimado Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tema tienes para el día de hoy? Bueno, aquí, mi estimado Daniel en la comisión de fiscalización hoy día vamos a tratar la liquidación del banco de materiales ¿Está bueno ese tema? Efectivamente, así es Ponte bien los pantalones, compadre porque acá hay varos bravos, ¿ah? No te preocupes, Daniel que esto lo manejo yo con la punta de los zapatos ¡No me defraude esa! No te preocupes, Daniel, por favor ¡Mira que te tengo en la mira, p***! Ya sabes, procede Así es Bueno, señores En esta comisión de fiscalización vamos a hablar puntualmente vamos a hablar sobre el tema de la liquidación del banco de materiales Ok Pido la palabra, señor presidente Mire, señor presidente esta liquidación no se hubiera dado si no fuera por los sucios manejos de los corruptos del banco de materiales que ha manejado el banco de materiales Pido la palabra, señor presidente que retire en este momento su palabra, señor está atacando el partido que represento, señor ¡Un momentito! Retire su palabra, señor ¡Un momentito! Retire su palabra, señor ¡Un momentito! Yo no retiro nada Porque en qué momento yo he aludido a su partido o a su persona ¡En ningún momento! Así que yo no retiro nada Oye, hay que hacer bien sinvergüenza como tú porque tienes tremendo rabo de paja para hablar ¡No! ¡No, no, no! ¡Sinvergüenza! ¡Señores! ¡Quieta! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma, señores! ¡Un momentito! ¡Calma! ¡Por favor! Señor ¡Respeto, señor! Los dos, al mismo tiempo, retire la palabra ¿Por qué se ríen? ¿Qué les causa gracia? ¡Reír, pues! ¡Cómo nos vamos a reír! ¿Qué les causa gracia? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¡Oiga! Ustedes están capacitados moralmente para manejar estas accetas Por supuesto que dice el señor ¡Se lo voy a demostrar! Para dilucidar esta situación Bueno, vamos a definir ¡Alayan Kenpo! 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 ¡Qué por qué, Einsatzia y Kell Head Cool! ¡Alayan Kenpo! ¡Alayan Kenpo! ¡Más respeto! ¿Qué cosas te creen? Más respeto Yo qué cosa crees a Qué pasa Adiós te tiro con cualquier porquería que encuentres Te respeto Career ¿Qué pasa aquí? Gracias, Daniel Esto llegaste Yo no puedo manejar esta situación acá ¿Con quién está pasando? Yo te voy a enseñar cómo se maneja esta situación, oye. Tú y tú, los dos se van a la red. ¡Se acabó! Está bien, pero déme para mi pasaje. ¡Ya tomen asiento, c***o payasos! Y yo, este... Tú te vas a la... Listo, se acabó. ¡Continúa! Por favor, señores, orden, orden, señores, por favor. Y vamos a seguir tratando el tema de la liquidación del Banco de Materiales, por favor. ¡Puera, m***o payasos! ¡No más, señor! O sea, señores, más respeto a la Comisión de Fiscalización. ¡Puera de acá, hombre! ¡Bueno, c***o! Queremos agradecer la presencia de las congresistas. La señora Chacón, Lela Chihuahua, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día que cumplimos ocho años del especial del humor. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias. Y nos vamos con la música de La Chihuahua. ¡Vamos! ¡Ay, toma ahí, toma ahí! ¡Toma ahí, toma ahí! ¡Toma ahí, todo, todo! Regresé Solo en ti La compasión ayer